Señor, ¿sabe algo de mi avión? Qué pena, señorita, su avión está de morado. ¿De morado? Ay, tan divinos, el morado es mi color favorito. No, 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 no. ¿Qué pasó? De verdad que yo iba a poner una queja acá. O sea, está vieja durante todo el programa ha hecho chistes de bruta. No, pero es que su menal para eso le pagan. No, 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 un momentico, Mauricio, no es que para eso le pagan. Lo que pasa es que son los chistes que envían nuestros televidentes y simplemente nosotros los representamos. Pero, ¿usted por qué se fija en eso y no se fija, por ejemplo, en la capacidad histórica de nuestros actores? ¿Usted sabe que este tipo, para poder hacer esta cara y que se vea tan natural, tuvo que tomar un curso con Jim Carrey? Mire, escuela clásica. Claro, se nota, escuela Jim Carrey colombiano, sí, ya, lo tengo. Más, yo pienso que él tiene pelo. Sí, y todo es caracterización. ¡Wow! Es que, no crea, Mauricio, hacer estos chistes tiene su dificultad. Sí, claro, es que hacer el numeral chiste actuado tiene su grado de dificultad. Como ahora se puede repetir, 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 repetir. Antes los actores tenían que hacer todo en una sola toma. Bueno, pero algo sí te digo, eso es maravilloso. Es mejor hacerlo una y otra vez, hacerlo perfecto y no equivocarlo, o hacerlo ahí todo raro. ¿Qué te parece? Pues, ¿sabe cuál es el problema? Que nosotros los colombianos estamos acostumbrados a hacerlo todo de afán y dejarlos todo para última hora. O sea, póngale cuidado, verá lo que me encuentro por aquí en este tuit de arroba Nicolás Arián, que es un tuit que habla muy bien de los colombianos que tenemos nuestro sello particular y dice Usted no es colombiano si después de pasear trae achiras y dulces. Le tengo otro sello colombiano, numeral sello colombiano. Lo escribe arroba unamatasanos. Si las figuras de gente y animales no son más grandes que las casitas, no es un pesebre colombiano. Ay, sí, oiga, eso pasa en todos lados, en Venezuela también. Fíjense, los reyes magos están junto a los dinosaurios y las ovejas son más grandes que la casa. Arroba Jack Sparrow dice, el papa tiene un conflicto para elegir quién es el mejor, si Messi que es argentino o Ronaldo que es cristiano. Bueno, 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 pero los argentinos han creado su fama por algo, ¿no? Y eso es lo mismo que cree, arroba maplaz112, con el chiste que nos envió. Aquí está. Sí, Ambrosio, ¿sabes que tengo una especie de problema, loco? ¿Serio? Y sí, algo así como un complejo de inferioridad. ¿Y eso? Y nada, que me siento igual a los demás. Ay, no, pues, ¿notaron que la botella de whisky estaba vacía? ¿No me dan la magia de la TV? Es el único bar que se para luego de no tener las botellas llenas. No, pero Mauricio, lo que pasa es que ya se habían tomado el trago, ¿usted por qué siempre buscando, no sé, el error? Yo soy un gran observador. Señores, hemos llegado al final, muchísimas gracias. Nuevamente este video de los tuiteros siento que quedó empatado, no hay un ganador, porque los ganadores son nuestros televidentes. Así es. Sí, es verdad. Mande buenos chistes, por favor. Y, por supuesto, los esperamos. Todas las semanas comuníquense con nosotros, sigan enviando chistes para que formen parte del programa. Un beso enorme a todos los que están en casa. Muchas gracias. Y recuerden que Twitter es como los borrachos, los niños o los leggings. Siempre dicen la verdad. Nos vemos la próxima semana. ¡Chao! ¡Chao! Yo tengo el legging. Sí. Hola, legging. Hola, legging. Hola, legging.